en la delicia de maite cocinamos sandwich verde super fácil y rápido de hacer los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es untar nuestra crema de queso azul yo el pan que he elegido es un pan de semillas podéis utilizar el pan que más guste el integral también le va muy bien si os gusta los quesos de sabor fuerte cambiar el queso azul por el queso roquefort a mí me gusta de sabor un poco más suave y por eso le he puesto este le quitamos veis los tallitos que tiene la espinaca baby eso se lo vamos a quitar en todas las hojitas cuando se hayamos quitado a toda la hojita la vamos a ir poniendo de una en una hasta que cubramos toda la tostada de pan si no habéis probado nunca la espinaca en crudo este es el momento a mí me encanta suelo hacerlo tanto en sandwich como también en ensalada cambiar la lechuga por la espinaca baby y verás qué diferencia de sabor y de textura ahora le toca el turno a nuestro aguacate lo hemos pelado le hemos quitado el hueso de en medio por supuesto y lo hemos cortado en rodajas y también podéis ponerlo en cuadradito esto ya lo dejo a vuestra elección eso sí tenéis que llenar como veis toda la tostada por completo y ahora vamos a poner nuestro jamón de pollo y como estáis viendo le vamos a poner varias lonchitas de jamón de pollo también podéis cambiarlo por pechuga de pollo hecho a la plancha si queréis que tenga el sandwich un poquito más de consistencia y ahora vamos con el huevo duro lo hemos pelado lo hemos lavado y ahora lo vamos a cortar en rodajitas lo vamos a poner encima de nuestra rebanada de pan ya os lo he dicho a lo primero del vídeo un sandwich super fácil y rápido de hacer y aquí ya lo tenéis terminado no me digáis que no tiene una pinta espectacular este sandwich verde yo suelo hacerlo para la cena para mí es muy socorrido y como veis es muy saludable apenas tiene calorías y muchas verduritas que es lo que nos gusta y ahora mismo es lo que nos viene bien y ya mismo está aquí el verano mirar que corte más rico no me diga que no es súper apetecible aquí os dejo otra receta de sandwich espero que está al igual que la primera que hemos hecho os guste un montón en la delicia de maite cocinamos sandwich de los más saludables los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información la cebolla fresca la pelamos lavamos y la cortamos en trocitos como lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo hacemos lo mismo con nuestros huevos cocidos los cogemos y lo cortamos en trocitos en un bol vamos a ir añadiendo lo que vayamos cortando por ahora nuestra cebolla fresca y nuestro huevo cocido partimos nuestro aguacate por la mitad quitamos el hueso y con una cuchara sacamos nuestro aguacate lo partimos también en trocitos como hemos hecho con la cebolla fresca y con los huevos cocidos luego lo añadimos en el bol donde tenemos la cebolla fresca y los huevos ponemos sal pimienta negra molida una cucharada de yogur y una cucharadita de mostaza y el zumo de medio limón mezclamos todo muy bien e incluso machacamos un poquito para que se haga una buena pasta cortamos nuestro tomate en rodajas ni muy fina ni muy gordas untamos con la mezcla la rebanada de pan que yo he utilizado pan integral podéis utilizar el que más os guste ya sólo queda poner nuestros rodajas de tomate cerramos nuestro sandwich cortamos y a disfrutar si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas aquí os dejo otra receta de sándwich esta vez ideal para los peque de la casa bueno la verdad que también para los que no somos tan pequeños nos gusta un montón ideal para un cumpleaños o una merienda ingrediente que vamos a necesitar son pan de sándwich jamón cocido queso en loncha huevos pan rallado aceite para freír sal lo primero que vamos a hacer es rellenar nuestro sándwich una loncha de jamón cocido otra de queso para mí me gusta doble de queso otra lonchita de jamón cocido y luego lo único que tenemos que hacer es cortar nuestros sándwiches en triángulo ponemos un poquito de sal a nuestro huevo y lo batimos y ahora vamos a ponernos a empanar nuestros triángulos de sándwiches primero lo pasamos por huevo y luego por pan rallado volvemos a pasar por huevo y luego otra vez por pan rallado eso lo vamos a hacer con todos nuestros triángulos de sándwich en una sartén ponemos aceite para freír y ponemos nuestros triángulos del sándwich para que se haga a fuego medio para que se doren por fuera y el queso se funda por dentro luego le daremos la vuelta para que se hagan por el otro lado y lo pondremos en un plato con papel de cocina acompaña estos sándwiches con una buena ensalada y ya tenemos un plato riquísimo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de las delicias de maquillaje